Si me haces, me haces, me haces, me haces, me haces morir Sabes bien que tu vida es mi vida Te la tienes, me tienes en tu razón Si me llegas, me haces, me haces, me haces, me haces No te vayas, me haces, me haces, me haces, me haces, me haces, me haces No te vayas, me haces, me haces, me haces, me haces, me haces, me haces No te vayas, me haces, 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 me Siempre estás engañando Porque dentro del pecho yo siento Hoy no estoy viviendo tanto duro No te vayas, mi amor te lo ruego Que te quiero, mi hermosa Dios Si tu beso quieres que se la quemas Que venga a la cabeza y no tiene el dolor ¡Ay! 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 ¡Que no es improvisada para la mami! ¡Ay! 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 Que para su madre mejor vamos a continuar dándoles un poquito más de música Nosotros si no traemos la rola La tratamos de sacar y la priorizamos en ese ratito So queremos que toda esa gente bonita queremos que se vayan contentas Así como nosotros queremos y nos vamos a divertirnos Y vamos a echarles un poquito más de música Para que sigan divirtiéndose algo de cumpleaños ¡Esto suena! ¡Más o menos!